Buenos días, mis niños. Ya estamos ya en la cuarta hora que corresponde al curso de aritmética, ¿no? Donde vamos a trabajar lo que somos el día de hoy, fracciones equivalentes. Por favor, con la organización se acaba de conectar. Entren con su audio apagado. Ya. Ahí está lo que es fracciones, un ratito equivalentes. Ah, ya está. ¿A qué llamamos primero, antes de todo? Antes de todo. Primero, ¿qué son fracciones equivalentes? Ya. Por favor, cuidado con sus audios. Usualmente, ¿no? Usualmente una fracción equivalente lo podemos calcular de las siguientes formas. Todavía no estoy hablando de páginas, Tomás, por favor. Estoy explicando la clase, sino que tú ya te has conectado después, Tomás, por favor. No estamos todavía haciendo ninguna página. Esto ya voy a explicar recién cómo puedo yo hallar una fracción equivalente. Por ejemplo, si yo tengo, ¿no? Si tú quieres buscar ese concepto también lo encuentras en la página 173, pero todavía no estamos haciendo nada. Página 173. Ahí tú también lo tienes, ¿no? Cuando las fracciones son iguales entre sí. No, ¿por qué iguales entre sí? Porque tres sextos, tres cuartos, disculpa, es igual a seis octavos. ¿Y cómo yo he hallado este seis octavos? Usualmente, si yo multiplico al numerador, también voy a multiplicar al denominador. Por ejemplo, mira acá. Un tercio es equivalente a dos sextos. ¿Por qué? Porque ambos, numerador y denominador, lo he multiplicado por el mismo número, por dos. Si multiplico al uno por dos, ¿no? Uno por dos es dos. Y al tres lo voy a multiplicar también por dos. Tres por dos es seis. Entonces, dos sextos es una fracción equivalente. No es que voy a multiplicar al numerador por dos y al denominador por tres. No, si lo multiplico por dos, lo voy a multiplicar tanto al numerador como al denominador. ¿Ok? ¿Cómo hago por reducción? Dividiendo ambos términos. Si divido al veinte entre dos, ¿no? Acá me da diez en el numerador y divido al doce, a los doceavos entre dos, me da seis. Veinte doceavos, ¿no? Es equivalente a diez sextos, cuando también lo puedo dividir, pero a ambos. Blanca está con su cámara apagada. Blanca todo el tiempo está haciendo lo mismo, Blanquita. Mimita, ya lo pusieron, pero ¿qué página es? Ey, Pri, por favor. Página ciento setenta y tres. Para eso también pueden revisar la plataforma. Ahí está, ¿qué página es? Hay niños que la plataforma, le tienen miedo a la plataforma. La plataforma es para mantenernos comunicados. La multiplicación en aspa. No, mire por acá, tres por veinte. No, es igual a cinco por doce. Entonces, sesenta es igual a sesenta. También es una fracción equivalente. Tres quintos es equivalente a doce veinteavos. Pero si te das cuenta, lo has multiplicado acá por tres. No, acá lo has multiplicado por cuatro y abajo también lo has multiplicado por cuatro. La que más se utiliza es multiplicando ambos términos por el mismo número. Esa es la que más vamos a utilizar. Ya vamos a resolver en la pizarra los problemas. Vamos a resolver en la pizarra. Voy a mover mi cómpus. Página ciento setenta y tres, por favor. Página ciento setenta y tres. ¿Verdad? Para poder ahí dibujar todos los circulitos, todas las fracciones, como debe ser. ¿Ok? 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 Página ciento setenta y tres. Página ciento setenta y tres. Página ciento setenta y tres. ¿Ok? Vamos a hacer en la pizarra. ¿Qué tengo que hacer? 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 Página 173 Ok, vamos a leer, lee por favor Rosa, Melina y Precia Por favor lee Blanquita Lee el primer problema Ya Rosa, Melina y Precia compraron tres tortas para sus familias La torta de Rosa está dividida en dos La de Melina en cuatro y la de Precia en ocho porciones iguales En casa de Rosa comieron uno, uno, uno Un medio Un medio en cada Melina, dos cuartos y en casa de Precia cuatro octavos ¿Qué familia comió más torta? Muy bien, gracias, gracias Blanquita Solamente ahí se olvidó de un medio No, eso tenemos que ir practicando en fracciones Ok, gracias Blanquita Vamos a resolver, pues no Acá está la resolución Primero Rosa Vamos a hacer tres círculos, ya Tres tortitas En la casa A ver, a ver Aquí Esto es en la casa de Rosa Esto es en la casa de Melina Y esto es en la casa de Precia Ok Esto lo vamos a dividir En la casa de Rosa dicen ¿Cuánto? Un medio O sea, lo tengo que dividir en dos partes ¿Está bien, sí o no? ¿Está bien? ¿Qué dicen ustedes, sí o no? Ya Un medio Acá es un medio Entonces voy a pintar Solamente una Una parte ¿No? Solamente una parte Todavía no, Mariana No se preocupen por copiar todavía Tienen que Entender antes de copiar Primero atienda Luego Ese es en la casa de Rosa Voy a colocar acá Rosa Tú mucho te preocupas por copiar Y después cuando te la mamá te pregunta Ay, no sé ¿Y por qué? Porque has estado preocupado por copiar Y no por el dinero Melina En la casa de Melina ¿Cuántos comieron? Misión Dos cuartos Dos cuartos Te voy a preguntar Aarón Gracias Blanca Aarón ¿En cuántas partes voy a dividir esta torta? Sí, en cuatro En cuatro Muy bien ¿Cuántas voy a pintar, Aarón? A esta pues Desde aquí ¿Cuántas voy a pintar, Aarón? No he dividido en cuatro ¿Y cuántas voy a pintar? Dos Dos Muy bien, Aarón Voy a Porque esto estoy tomando dos Dos partes Voy a pintar solo dos Ahora está muy bien Dos Cuatro Eso es en la casa de Melina ¿Y en la casa de Precio? Yo A ver Itzel Cuatro Octavos Ya Cuatro Octavos ¿Qué es? Cuatro octavos ¿En cuántas partes lo voy a dividir, Itzel? En ocho, profesora En ocho partes ¿No? En ocho partes Primero lo dividiré en cuatro Para que sean iguales Y estos cuatro ¿No? De nuevo lo voy a volver a Dividir De ahí ya tengo ocho ¿Cuántas partes voy a pintar, Matías? Matías ¿Cuántas partes voy a pintar? Ocho ¿Cuántas? Cuatro Cuatro No voy a pintar ocho, Matías En ocho partes está dividido Voy a pintar solo cuatro Uno Dos Tres Seis Y ahora uno por acá Solo cuatro Cuatro Si tú te das cuenta A ver, a ver Por acá, a ver Todavía no es copiado Porque yo no he hecho que copies Esto lo vamos a poner por acá ¿Para qué, mira? Para que tú te des cuenta Porque si lo hacemos en desorden No te vas a dar cuenta De lo que está pasando Ya Todo lo vamos Esto Todo lo vamos a trasladar por aquí Todo juntito Mejor dicho Ya Si tú te das cuenta Estas fracciones ¿Cuánto? Si lo miramos así como si fuera una torta Las fracciones Acá Las tres fracciones ¿Serán equivalentes? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? Acá se ha tomado la mitad De la torta Acá la mitad de la torta Y acá la mitad de la torta Las tres fracciones ¿Son equivalentes? ¿Sí o no? Sí Son equivalentes En lo que dijo Ocho ¿Cómo, Mariana? En ocho octavos ¿Ocho octavos? No hay ningún ocho octavos Hay cuatro octavos Cuatro octavos Diremos ¿Qué tiene? Tiene Tiene Faltuna línea Ah, ok Ya Estamos hablando si las fracciones son equivalentes Mariana Mariana ¿Son equivalentes? Sí Y las fracciones son equivalentes Entonces colocamos Se observa Por acá Que las tres fracciones que las fracciones representan lo mismo Ahorita le voy a bajar la máquina para que puedas ver Se observan que las tres fracciones representan lo mismo Entonces, ¿Cuál es la respuesta? Las tres, porque dicen ¿Qué familia comió unas tortas? Las tres familias comieron igual cantidad Esa es la respuesta Las tres familias Voy a bajar para que puedas allí copiarlo Las tres familias ¿También copiamos los círculos? Claro Para que te puedas dar cuenta de manera gráfica Si no, no te vas a dar cuenta Las tres familias Las tres familias comieron igual cantidad Esa es la respuesta Las tres familias comieron igual cantidad ¿Para qué crees que utilizo la pizarra? Para que tú No Puedas observar Las tres familias comieron igual cantidad ¿Ya terminaron de copiar los circulitos primero? Rosa, Melina y Fresia Las tres familias Mis, ¿Ese cuadradito a dónde van? La número uno, la número dos Estamos en el número uno No estamos en el número dos Ejercicio número uno Recién estamos Estamos en el ejercicio número uno Todavía no estamos en el dos Me avisa para bajar Para bajar la pantalla Y poder que copie lo demás Lo que está faltando ¿Puedes bajar un poco la pantalla? A ver, no Lo que pasa es que todos tienen que estar igual No para unos sí y otros para no Me levantan el dedo pulgar Si hasta ahí ya dibujaron los tres círculos Porque si no vamos a estar pues Unos atrasados Otros después No, no puede ser Todos tenemos que estar juntos ¿Qué pasó conmigo? Ya estamos Profesor, lo pintamos el color que deseamos, ¿verdad? Itzel Eso ya no es Ni se pregunta, por favor Eso ya tú sabes Ya estás en tercer grado Eres libre como el viento Tienes libertad Yo nunca te digo Este Pinta de tal color, no Yo nunca te digo eso ¿Qué pasó acá? Ya está, se había rayado Mil, lo puede bajar, por favor Ya, un momento, por favor Ya todos terminaron No me estén diciendo Mil, lo puede bajar Quiero ver si todos ya terminaron de dibujar ¿Todos ya terminaron de dibujar? No Ya ven, algunos no han terminado ¿Cómo voy a bajarlo cuando todos no han terminado? No se demoren, por favor Tampoco demasiado No se demoren demasiado, por favor Deyanira, ¿por dónde andará que no la ve? Deyanira, deja de apagar tu cámara Abigail, ¿por dónde anda? Mil, ya ves puesta Un momento, Santiago Algunos compañeros están terminando de dibujar Hay que ser pacientes Mil, Natalia, sí, Tomás Dime, Tomás Al título Es decir La respuesta no se ve Tomás, no se ve la respuesta Porque todavía unos compañeros no han terminado de dibujar Tomás, también está que duerme Estoy diciendo que se esperen un momento, por favor Todos tienen que estar No es que solamente Ah, yo copio Y mi amigo, ¿qué importa que no copie? No Hay que ser empáticos Esta no es la respuesta Eso va dentro de ese rectángulo que tienes tú allí Se observa que las tres fracciones Se observa que las tres fracciones Representan lo mismo Se observa que las tres fracciones Se observa lo mismo Representan lo mismo Y la respuesta es Las tres familias comieron igual cantidad Eso tú lo puedes escribir No hay necesidad de que lo copies Las tres familias comieron La misma Igual cantidad Las tres familias comieron igual cantidad Se observa que las tres fracciones Representan lo mismo Eso va debajo del dibujito Se observa que las tres fracciones Representan lo mismo Profesora, ¿lo puedes poner un poco más? Sí, dime para dictarte, por favor Porque no puedo estar moviendo Algunos están copiando Dime para dictar ¿En qué te has quedado? Se observa las tres fracciones Representan lo mismo Gracias, profesora 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 ¿Verdad? Profesora No lo escucho Y se levanta tu manito Por favor Para hablar No prendas tu audio Mientras que yo no te ceda la palabra Sí, estamos en el ejercicio Número dos Por favor No puedes prender tu audio Así de manera improvisada Sí Ok, acá hemos pintado una parte Nada más Acá está dividido en En seis partes Está dividido ¿No? Seis partes Seis partes Seis partes Acá está dividido En cinco partes Acá uno Ah, no Acá está aquí Acá es En dos Acá uno Y acá uno Cinco partes Acá la letra D Está dividido en tres partes Tres partes Tú puedes ir avanzando Ah, tú puedes ir avanzando Pensando allí Qué cosa vamos a hacer La letra E Está dividido en diez partes Dios santo En diez partes A ver acá Acá hay seis Acá hay ocho Nueve Diez partes Y la letra F Está dividido en ocho partes Eso es más fácil Cuatro Ocho Ocho partes Ya Acá tenemos las letras A Tenemos la letra A Letra B Letra C Letra D Letra E Y letra E Ok Tenemos ahí ¿Qué nos dice? Determina los pares de fracción Para fracciones equivalentes A ver Vamos a comparar Pues ya ¿Qué? Vamos a comparar La letra A Primero vamos a Vamos Voy a mencionar La letra A Eipri ¿Cómo se lee esa fracción? La letra A A ver Eipri ¿Cómo se lee esa fracción? La letra A Facilita es esa fracción ¿Ah? ¿En cuántas partes Está dividida esa fracción Eipri? ¿En cuántas partes? Una Mis ¿En cuántas partes Está dividida? Una Mis ¿En cuántas? Una ¿En una parte? Pero si yo veo acá dos ¿Por qué me dices una? Una Está dividida Está dividida en dos partes Eipri En dos partes Dos Eso va en el denominador ¿Cuántas partes están pintadas? Eipri Eipri Deja de conversar Y mira la explicación ¿En cuántas? ¿Cuántas? Uno ¿Cómo se lee esta fracción? ¿Cómo se lee esta fracción? ¿Cómo se lee? Eipri ¿Cómo se lee esta fracción? No No escuché nada Un medio Un medio Ya Ahí le escuché a tu mamá También Allí Eipri Por favor Practicar Eduardo Y la letra Tart Y la letra B ¿Cómo se lee esta fracción? ¿En cuántas partes está dividida? En tres En tres partes No Estamos en la letra B Letra B Eduardo En seis partes ¿En cuánto? En seis partes ¿Eso dónde va? En el numerador ¿Eso dónde va? ¿En el numerador o en el denominador? Denominador Denominador Acá ¿Cuántas partes has tomado? ¿Cuántas partes están pintadas? Cuatro Cuatro Entonces ¿Cómo se lee esta fracción? Cuatro Cuatro sextos Cuatro sextos Muy bien Darío Letra C ¿En cuántas partes está dividida esta fracción? Cinco En cinco partes ¿Eso dónde va? ¿En el numerador o en el denominador? Denominador Denominador Eso va en el denominador ¿Cuántas partes están pintadas? Tres ¿Cómo se lee esta fracción? Tres quintos Tres quintos Muy bien Darío Excelente Benedetta Letra D ¿Cuántas partes está dividida la fracción? Acá Estamos en la letra D Tres ¿Dónde va eso? ¿En el numerador o en el denominador? En el dominador Denominador Muy bien Abajito ¿Cuántas partes hemos pintado? Una No, no, no Digo dos 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 partes ¿Cómo se lee esta fracción? Dos Dos tercios Muy bien Muy bien Benedetta Excelente Dos tercios Muy bien Siguiente Siguiente ejercicio Voy a seguir llamando A ver A ver Simena Letra E ¿Cuántas partes está dividida esa fracción? Simena ¿En cuántas partes, Simena? Simena Creo que está en otra, Simena No, ¿en cuántas partes está dividida la fracción? No te he dicho que me digas de frente la fracción ¿En cuántas partes está dividida? En seis En seis, no ¿En cuántas partes está dividida? Simena En diez En diez Por eso te hago la pregunta, eso va en el denominador, está dividida en diez partes ¿Cuántas partes has tomado, has pintado? ¿Cuántas partes? Seis Seis ¿Cómo se lee esta fracción? Seis décimos Seis décimos Ahí está Seis décimos Me voy A la última fracción Ashanti ¿En cuántas partes está dividida esta fracción? Ocho ¿En cuántos? En ocho ¿Dónde va eso? ¿En el numerador o en el denominador? Denominador Denominador Abajo Ocho ¿Cuántas partes hemos pintado? Cuatro Cuatro ¿Cómo se ve esta fracción? Cuatro octavos Cuatro octavos Muy bien Ashanti Cuatro octavos Cuatro octavos Entonces me preguntas cuáles fracciones son equivalentes ¿No? Mira Si tú te das cuenta ¿No? En la letra A Que es un medio Y la letra F Que es cuatro octavos ¿Hemos multiplicado por cuánto? ¿Quién me dice? Acá tengo un medio Y acá cuatro octavos ¿Por cuánto hemos multiplicado allí? ¿Quién me dice? Prende su audio ¿Por cuánto hemos multiplicado allí? ¿Por cuánto? ¿Por dos? ¿Por dos? Si yo multiplico uno por dos Ximena Me da dos Y acá es cuatro octavos ¿No? Por dos ¿No? Eduardo Tarqui Está levantando su mano ¿Por cuánto hemos multiplicado allí? ¿Quién sabe? Prende su audio Cuidado que ahí hay un audio prendido Por cuatro Por cuatro ¿Quién dijo eso? Yo me sentía Muy bien Matías Por cuatro Mira A un medio Lo hemos multiplicado Por cuatro Uno por cuatro Es cuatro Acá Y dos por cuatro Es ocho Cuatro octavos O sea La fracción De la letra A Es igual A la letra F La fracción De la letra A Es igual A la letra F B La letra B Y la letra D ¿Por cuánto hemos multiplicado allí? Letra B Y letra D Observa Letra B Y letra D ¿Por cuánto hemos multiplicado allí? ¿Quién se da cuenta? ¿Por cuánto hemos multiplicado? Para que sean fracciones equivalentes Tengo dos tercios y cuatro tercios y cuatro sextos ¿Por cuánto hemos multiplicado? Tengo dos Leandro Leandro Creo que habló Leandro Dos Por dos Muy bien Miren por acá ¿No? Dos por dos Es cuatro Acá lo tenemos Y tres por dos Seis seis Dos tercios Es Es equivalente A cuatro sextos Hay muchos niños que están con sus cámaras apagadas como Aarón Ey, pibiatriz No los veo Qué vergüenza Qué vergüenza La teacher tiene que estar cuidando que estén prendiendo sus cámaras Qué vergüenza La fracción B es igual a la fracción D Ahí está Y la fracción C es igual a la fracción E ¿Por qué? En el caso de tres quintos y seis décimos ¿Por cuánto hemos multiplicado? ¿Por? ¿Quién se dio cuenta? Por dos Porque es tres Por dos es seis Y cinco por dos es diez Tres quintos y seis décimos son equivalentes ¿Ya? Tres quintos y seis décimos son equivalentes Profesor, ¿eso dónde lo copiamos? En la respuesta Bueno, gracias Ok, ya nos estamos desconectando para la siguiente clase Tres renewed Tres quintos Pueden